Doctor, primero quiero felicitarlo por el valor que tiene usted de volver a contender para rescatar este ayuntamiento que está podrido. Doctor, qué bueno que usted se está acompañando de jóvenes, porque los jóvenes son el futuro de México. Los jóvenes son los que traerán el cambio que necesita la patria. Hoy, en esta elección, se los digo a mis vecinos, en esta elección se está jugando la democracia o la dictadura. Ojalá los que me escuchen vengan a bien reflexionar. Tenemos un presidente de la República que, independientemente de las ayudas que da, que no son de su dinero, que son de los impuestos que pagamos todos los vecinos, nos están o están dando estímulos. Pero, abusando, abusando de esos estímulos que dan, se está aprovechando para destruir al país. Si mis vecinos se dan cuenta, no se acabaron las guarderías, manejaron que porque había malos manejos y nunca pudieron probarlo. Se acabaron las escuelas de tiempo completo, donde el alumno iba por la mañana, se quedaba, comía en la escuela y continuaba en clases y salía a las 5 o 6 de la tarde y daba oportunidad a que la madre trabajadora regresara, regresara a su casa sabiendo que su hijo estaba educándose, estaba estudiando y se alimentaba. Se está atacando como nunca al Poder Judicial, como nunca. Se quiere destruir al Poder Judicial. Los organismos de transparencia que son tan importantes porque el peso que gaste la autoridad es un peso de todos los ciudadanos. Y ese peso tenemos que decirle en qué lo gastamos. Y en esa ocasión se quiere acabar con la transparencia en México. La seguridad por las calles, la atención del servicio médico, la atención del servicio médico, la atención del servicio médico, da tristeza. Yo soy el derechohabiente del Issste y voy al instituto y resulta que no hay medicamentos. Por lo tanto, esos enfermos son fácil presa de la enfermedad y de la muerte. El Seguro Popular se destruyó por un remedio de un Insabi que no funcionó. Ahora hablan, ahora hablan de un bienestar que no funcionando. Acaban de aprobar los diputados el día de antier hacer uso de las Afores propiedad de los trabajadores para crear un fondo del bienestar que de acuerdo a los estudios de factibilidad económica no van a durar más de 10 años y por lo tanto no van a dar solución permanente al problema del incremento de las pensiones para los burócratas, porque esas pensiones son para los burócratas y no se ha pensado en la pensión para los más necesitados. Por eso es muy importante salir a votar este 2 de junio, que no se queden en su casa, que el compromiso que tiene todo el ciudadano no es con el presidente que se va, no es por la persona que está poniendo, porque él la está poniendo, como candidata la puso, una señora que no, perdón por lo que le diga, de acuerdo a las versiones, no es mexicana, es de herencia y de religión judía, no es creyente católica, aunque ella salga con una farda y la Virgen de Guadalupe. Es una persona que va a ser un títere del actual presidente. Eso lo vamos a trasladar al municipio de Sayula. Exactamente lo mismo. Un ayuntamiento, un presidente municipal frívolo, que no le interesa más que su propio ego, sus operaciones, su lucimiento con internet. No digo eso. Y hay en el ayuntamiento problemitas económicos, malos manejos, robo indiscriminado. Pero, llegó a este ayuntamiento como un candidato independiente prometiendo que no se iba a incrementar el salario. Hoy vean lo que tiene de propiedades, lo que tiene de vehículos, los viajes que hace, las divertidas que se dan cuando vienen los grandes artistas y se va a Guadalajara, al teatro este muy famoso que hay por allá, el TNX. Entonces, a mis vecinos les digo, es muy importante que salgamos a votar. Tenemos tres candidatos. Por primera vez, tenemos tres candidatos en la contienda. Una, que desconoce todo del servicio público, que está impuesta y que generó problemas con un partido político, que están divididos. Otra, que le impuso el hermano a cambio de que a él no le dieron la diputación local, porque él quería ser diputado local. No se la dieron y les digo, bueno, que mi hermana se quede de presidenta municipal. ¿Y saben para qué? Para manejarla, para hacer lo que él quiera y tapar todo lo que está sucio. Es muy importante, les vuelvo a repetir, salí a votar. Escuché con mucha atención los planteamientos que hicieron cada uno de los jóvenes, planteamientos muy adecuados a la realidad, muy adecuados al tiempo que estamos viviendo. Efectivamente, Sayula no tiene una planta tratadora de aguas negras. ¿Y saben qué? Esto da vueltas. Aguas negras a la laguna, filtración, agua, para nosotros, agua potable tubada. No sabemos si en realidad en el proceso de filtración se queden todos los parásitos y todo lo que sale en las aguas negras. No tenemos una planta tratadora de agua. Y es cierto, el agua tiene que reciclarse y volver a utilizar. Nos estamos acabando al mundo sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Si son atentos a las noticias, la ciudad de México en este momento no tiene agua y tiene en ciertas colonias agua contaminada con, dicen que derivados del diésel. Las presas están sin agua. La crisis del agua no tarda en venirse. Nosotros decimos que somos afortunados en el municipio porque tenemos una laguna que es la recarga de los mantos freáticos. ¿Pero saben qué? Hace 50 años que llegué yo a este pueblo. Tuve la fortuna de trabajar en un pueblito en donde escarbamos medio metro y había agua en el reparo y caminábamos tantito y estaban los tanques de Tamariagua porque los mantos freáticos estaban muy superficiales. Hoy, tanta aguacatera, tantos berries, por supuesto necesarios para el trabajo, pero hay que saber utilizar el agua. Es importante que no la desperdiciemos y que sabemos, sepamos utilizar. El planteamiento que hace el compañero me parece muy adecuado a lo que estamos viviendo. Qué bueno, doctor, que pensó en el reparo. Un público olvidado de todos los ayuntamientos, de todos. Yo recuerdo ese drenaje que nunca lo terminaron. Se terminaba adelantito de donde está la placita para allá y ahí desaguaba todo el drenaje. Todo, porque nunca le dieron salida ni le acomodaban. Qué bueno, qué bueno está pensando en un joven de allá. ¿Para qué? Para que él vele por los intereses, no solamente de este pueblo, también de su rancho, que piense en él. Qué bueno que también trae gente de Usmajá. Porque hace tiempo, acuérdense, que un presidente municipal dijo que no existía ni Usmajá ni el reparo. Hoy tenemos la oportunidad, le digo a mis vecinos, de elegir de esas tres opciones, la opción que nos ofrezca mayor experiencia. La opción que nos ofrezca el saber manejar un ayuntamiento, porque no es en China una gorda manejar el ayuntamiento. Tenemos la oportunidad de cambiar, no solamente el municipio, sino que también la presidencia de la república. Si no votamos acertadamente, económicamente se vislumbran problemas. No va a tardar mucho. El dinero que tiene el país ya se acabó. No, le están dando vueltas, porque creen que tomaron las Afores. Todos se lo llevaron en obras icónicas que no funcionan y no dan lana. Una refinería que hasta ahorita, a más de un año de inaugurada, o casi un año, no ha refinado un solo litro de gasolina. Un tren maya, que es cierto, son muy importantes para el turismo, pero un tren maya mal planeado, que ya se les descarriló al mes, mes y medio de inaugurado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la experiencia y tenemos que tomar en cuenta la juventud. Qué bueno, qué bueno que ustedes están acompañándonos y qué bueno que sus ideas sirvan para mejorar nuestro pueblo. Y digo nuestro pueblo porque, aunque yo no soy de aquí, yo decidí que me entienden en este pueblo. Porque no me voy a ir y dije, me entienden en este pueblo. Qué bueno, ojalá, ojalá que todos los que estamos aquí, los que me escuchen y están en su casita escuchándome, tomen en cuenta esto. Tenemos que salir y votar por la mejor opción. En el ayuntamiento, en el ayuntamiento tenemos a Titor Jorge. Experiencia probada. Experiencia probada. Miren, tenemos como candidato a senador por la alianza, a un exgobernador con mucha experiencia, a Ramírez Acuña. Tenemos una candidata a gobernadora que tuve la oportunidad de verla en los dos debates y les dio duro a los otros dos candidatos. Con mucho conocimiento, con mucho aplomo, con mucho manejo de los términos y de igualdad político. No nos queremos en casa el 2 de junio. No dejemos que el país se nos vaya a ir de las manos. Dice un dicho, no lloremos como mujeres, con el respeto, lo que no supimos defender como hombres. Porque si no, logramos un cambio en la dirección del país. El país está en riesgo de un colapso económico. Incluso puede ser que sea de un colapso social. Felicidades, doctor. Felicidades, doctor. Felicidades, jóvenes. Gracias por acordarse que yo les di clase, hombre. Y yo les doy todo. Gracias.